La Ouija es una práctica de adivinación o espiritismo que consiste en hacer preguntas al más allá disponiendo las letras del alfabeto en círculo y un vaso, moneda u otro objeto que al moverse por la fuerza de los congregados servirá de puntero e irá escribiendo las respuestas. Asimismo, Freddy Freddy es una práctica entre lápices y papel para realizar consultas al más allá. Por tal razón, existe mucha preocupación en las autoridades del Instituto José Cecilio del Valle conocer que los estudiantes de séptimo y octavo grado continúan en la constante en desarrollar juegos con la invocación a malos espíritus. Nosotros en séptimo grado y también en octavo grado tenemos ciertas particularidades indisciplinarias que combatir. Por ejemplo, en séptimo grado algunos niños ya vienen de la escuela con un juego que se llama Freddy Freddy y ellos hacen un grupito y hacen unas ceremonias con unos lápices y ellos invocan espíritus. Y entonces también otros hacen juegos siempre escondidas de los profesores, de la Ouija, y son juegos realmente inapropiados y de los cuales los padres de familia no se dan cuenta. Asimismo, piden de manera encarecida a la iglesia para que pueda hacer injerencia de cómo darles un menor tratamiento a los adolescentes. Es especializada. Entonces por este digno medio le hacemos un llamado a la iglesia para que atienda especialmente a los niños de 10 a 14 años que no los atiendan igual como se atienden a todos los demás niños de la escuela dominical, sino que les den un tratamiento especial, un tratamiento psicológico. Hay algunas iglesias como la iglesia de la fraternidad del barrio La Venecia, que tienen un programa muy bueno que se llama ICTUS, enfocado especialmente a los niños de 10 a 14 años y que por cierto ya no se les dice niños, porque a ellos no les gusta que les digan niños. A ellos son los muchachos, son los estudiantes, pero a ellos no les gusta que los traten como niños. Entonces hay un montón de particulares psicológicas que los padres de familia deben de saber y que la iglesia está llamada a instruir a los padres de familia en estos aspectos, para que los niños no vengan aquí al colegio a llevarse la peor parte de aprender juegos. De igual manera, otros estudiantes se cortan o se rayan, aseguró la subdirectora del centro educativo. A la pubertad, ellos están entrando a la adolescencia, entonces algunos de ellos caen en depresión y entonces empiezan a cortarse con gilet, a veces traen gilet aquí al colegio, y entonces empiezan a rayarse. Y es bueno entonces que los padres de familia revisen constantemente a sus hijos, que les digan, vení, vamos a tener una plática, quiero revisarte, tus manos, a veces sin necesidad de revisarlo, va a ver que su hijo está cortado, y que ellos, al primer abordaje que nosotros les damos, ellos dicen, no, es que mire que me rayé, pero nosotros ya estamos especializados en reconocer señales realmente. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.